Muchas gracias, Fer, por la entrevista y por tu tiempo. Platícame de tu personaje, Andrea Cantú. Pues bueno, primero que nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, de platicar sobre este personaje que me tiene enamorada, que estoy enamorada de este personaje desde el principio y no se me ha quitado. Andrea es una niña que ha vivido siempre en un estatus social bastante privilegiado y de repente, esto es sin spoilers porque pasa en el primer capítulo y ya todo el mundo lo sabe, de repente su vida da un giro no de 180 grados sino de 360 y no regresa precisamente al mismo punto en donde su papá las deja a ella, a su hermana y a su mamá, las deja por irse con su amante, que es la mejor amiga de la mamá, y no nada más las abandona, sino que además las deja sin un peso. Entonces tienen la necesidad de irse a buscar un lugar donde vivir porque no tienen dinero y por azares del destino llegan a casa de Chente. Y esta nueva realidad que está enfrentando Andrea no le gusta y no está dispuesta a aceptarla. Va a ser de todo por salir de esta realidad a la que fue obligada y quiere salir de ahí. Y algo que es importante recalcar es que Andrea es un personaje súper vulnerable, que su mecanismo de defensa es culpar, estar todo el tiempo echándole a Natalia de que es su culpa porque es mucho más fácil para ella echarle la culpa a Natalia que aceptar que su papá la abandonó, porque ojo, para Andrea su papá es el amor de su vida. Entonces empieza a señalar a Natalia y echarle la culpa a Natalia porque es mucho más fácil que aceptar que su papá se fue. Sí. ¿Y cuál es el principal aprendizaje que te ha dado Andrea? Pues yo creo que el aprendizaje que tengo de Andrea es que la familia siempre está. Que no importa lo que pase, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, la familia siempre va a estar. Que es muy importante cuidar a la familia porque el hecho de que sean familia no quiere decir que van a soportar y que van a aguantar de todo. Es importante cuidar a la familia y procurar y saber que nada ni nadie está por sentado en esta vida. Entonces disfrutar de los momentos, disfrutar a la gente y sobre todo aterrizar y aceptar la vida como venga. Porque la vida es muy sabia y te va marcando un camino porque así lo necesitas. Y Andrea en este caso así necesitaba, necesitaba esta sacudida. Sí. De hecho el elenco de la telenovela es muy talentoso y pues se ha liderado por Nicandro Díaz. ¿Cómo es la convivencia? Ay, es espectacular. O sea, de verdad a mí a veces se me olvida que es mi jefe. Porque de verdad que son personas tan amables y llegan y platicamos súper bien. Él y Toño siempre están al pendiente de nosotros. Y no nada más hablo de nosotros como actores, hablo de nosotros producción en general. O sea, imagínate la magnitud de la producción y ellos siempre están al pendiente. Que si es cumpleaños de esta persona, que si esta persona le dolió la cabeza, que si esta persona contó un chiste, que si esta persona le bata al equipo de fútbol, que todos lo saben. Y creo que es parte fundamental de que estemos teniendo tanto éxito. Porque quiere decir que nuestra cabeza está muy bien guiada y está muy bien centrada y sabe que no nada más somos una cosa que va a trabajar, sino que somos seres humanos. Y que a veces cotorreamos y que a veces nos reímos y que a veces nos dan ganas de llorar de la nada. Y ahí están. Ahí están para darte un consejo, para llevarte un pastel, para... Vente, vamos a comer. O sea, son de verdad excelentes líderes. De hecho, el elenco sufrió una lamentable noticia de lo que le sucedió a Carmen Salinas. ¿Cómo reaccionaron? Pues mira, cuando yo me enteré, la verdad es que fue un poco shockeante. No me la creía. Mi personaje no se involucra tanto con el personaje de Carmen Salinas. Pero pues igual tuve ahí una convivencia con ella. Y la verdad es que fue impresionante. No es algo que nos esperábamos. Y pues nada, hay que darle para adelante. La verdad es que este tipo de cosas no nos los comunican a nosotros. Ahora sí que lo que nos hemos enterado es por ustedes, por los medios de comunicación que nos los informan. Así que lo que ustedes saben es lo que yo sé. Y pues ahí vamos. ¿Y cómo ha sido la adaptación ahora con el nuevo personaje de María Rojo? Pues la verdad es que no te sabría decir porque no he estado con ella, no he convivido con ella, no nada. Entonces creo que poco a poco iremos viendo cómo va siendo esto nuevo. Y seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo. ¿Cuál consideras que es el principal mensaje que busca dejar la telenovela en todo el público? La unión, la unión familiar y la unión entre los seres humanos. Creo que estamos viviendo y llevamos un rato ya viviendo una, una, un, como una separación. Esta es la palabra que estaba buscando, una separación, no nada más física, sino que también sentimental, psicológica, en donde fuimos obligados a separarnos, ¿no? Sin más ni menos, te tienes que separar. Y eso ha traído muchos problemas y creo que no lo vemos, pero ya estábamos viviendo en un constante miedo de acercarme a tal persona, de hablar con tal persona, de incluso si por algo te daba COVID, no querías decirlo porque te ibas a sentir señalado. Entonces el hecho de que esta novela nos esté transmitiendo un mensaje de unión, creo que es muy importante traerlo a la vida y a la sociedad. O sea, estamos a punto de terminar el 2021 y no creíamos que iba a durar esto tanto y ya vamos a acabar el 2021, viene el 2022 y tenemos que aprender a vivir con esto y a unirnos. Ya nos dimos cuenta que un día estás y al otro día viene otra pandemia y quién sabe lo que pase. Entonces lo que quiere decir mi fortuna es amarte es que hay que unirnos. No importa las circunstancias, no importa el estatus social, no importa los problemas por los que estés pasando, hay que unirse porque si nosotros no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar. Sí, la unión hace la fuerza. Y ya falta, como dices, falta un mes ya para que se termine el año. ¿Cómo lo vas a cerrar tú? Pues mira, yo lo voy a cerrar feliz grabando mi fortuna es amarte. Voy a estar dedicada full, full, full a mi fortuna es amarte como lo llevo haciendo unos meses. Y pues nada, feliz de que ya acabó el 2021 porque creo que también estuvo medio ahí, medio raro. Pero también feliz de que llegamos hasta el 2022 con salud, con trabajo, muy feliz, muy en paz. La verdad es que estos últimos meses me han traído mucha paz a mi vida como persona. Entonces estoy sumamente agradecida con el 2021. Pues muchas gracias Fer. Por último, invita a todo el público a que no se pierda la telenovela. Pues nada, no quiero que se pierdan ni un solo capítulo. Oigan, ya llevamos tres semanas y no entiendo, o sea, si no la han visto no entiendo qué están haciendo. Se pueden meter a diferentes plataformas y ahí van a poder ver desde el 1 hasta el que vamos ahorita. Así que no se la pierdan. Mi fortuna es amarte a las 8 y media de la noche por las estrellas. Perfecto, muchas gracias Fer. Es un gusto conocerte. Igualmente, Cari. Un gusto conocerte. Gracias. Gracias, Gaby. Y a ti. Bye. Ah, ya te escuchamos, Gaby. Gracias. Ya te escuchamos. Gracias. Bye. Ahorita te mando a la siguiente liga. Bueno, te la mando a Maleta. Nada más. Ok, dale. Bye. 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 Bye.